Hoy vamos a actualizar nuestra aplicación de temas en nuestros teléfonos de Poco para que ya no nos aparezcan los 5 menúes en la parte inferior sino solamente 3 así que no tengo que esperar más, iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video y como pueden ver aquí estoy con un teléfono de Poco en realidad con el único teléfono de Poco que tengo aquí en el canal, mi Poco X3 NFC y vamos a hacer rápidamente este video de cómo actualizar la aplicación de temas como ustedes pueden ver voy a ingresar a la aplicación de temas recuerden pellizco en la pantalla, esquina inferior izquierda y aplicación de temas como ustedes pueden ver me aparece aún los 5 iconos aquí en la parte inferior el de temas, wallpapers, sonidos, texto y finalmente la personita aquí donde tengo mi ID y todos los temas que yo tengo guardado sin embargo en las nuevas actualizaciones de la aplicación de temas ya no nos aparece de esa manera sino que solamente nos aparecen 3 iconos o 3 iconos en la parte inferior ahí ustedes lo pueden ver solamente aparecen 3 y dentro de estos 3 yo puedo ir navegando dentro de temas fondos de pantalla, tonos y fuentes sin necesidad de cambiarme de los menúes inferiores y está funcionando bastante fluido sin embargo en los teléfonos de Poco aún no está actualizado actualizado y qué es lo que vamos a hacer pues actualizarlo chicos así que aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link directo si les gustan los links directos déjenme allí un comentario haciéndome referencia de que si está bien los links directos o quieren con acortamientos para tener más publicidad les estoy leyendo cuando ingresen al link les va a aparecer esta página de por aquí mi tema guión bajo Fer Zavala así que lo único que tenemos que hacer es tap allí en descargar y luego le vamos a hacer tap nuevamente en descargar de todos modos muy bien es un archivo bastante pequeño y le voy a dar tap abrir desde aquí aquí me aparece que voy a actualizar la aplicación de temas ustedes pueden ver actualizar y le voy a hacer tap en siguiente o en actualizar y muy bien ya actualizó va a pasar la prueba de seguridad estas 3 análisis de virus, verificación de app falsificada y otros riesgos listo ya está actualizado le voy a hacer tap en abrir directamente y vamos a ver aquí en la parte inferior ya me aparecen los 3 menúes que me aparecen en los otros dispositivos como ustedes pueden ver 3 menúes por aquí y 3 menúes por aquí también lo que puedo hacer para quitar aquí los anuncios es ingresar en esta parte luego a la tuerquita en la parte superior y voy a quitar la opción que dice mostrar anuncios y recomendaciones personales una vez que yo salgo de aquí y voy a la primera página después de actualizar ya no me debería aparecer o podemos cerrarlo e ingresar nuevamente pellizco y como ustedes van a poder ver ya no me aparecen más anuncios allí está chicos la aplicación de temas completamente actualizada para los teléfonos de Poco aquí está Poco X3 NFC y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado el próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás confío que estarás hasta la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chau 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 chau